El niño de oro está de vuelta Diré José Ramón, diré Rosa María ¿Qué haces con María? Nadie espera Ey, ey, ey ¿Quién lo hace como yo? Ellos maldicen, dicen Pero no compiten, cause baby I got too much flow Ellos maldicen, dicen Pero no compiten, ¿Quién lo hace como yo? Ellos maldicen, dicen Pero no compiten, cause baby I got too much flow Ey, baby, I got too much flow Ey, después de la ambición Viene la traición Sigo mi propio talón Soy mi propio patrón Me prendo uno solo de ambientación Llego el niño bonito de todo el salón He dicho que voy a cambiar, pero es mentira Aún quisiera estar vendiendo en la esquina No te imaginas Cómo se movía Mexicali 13 VGS Se buscan filia José Ramón sigue vendiendo a María No dejes de vender como mi padre me decía No lo hacen como yo My flow is dangerous La calle elegante S-R-O Uh-oh, 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 uh-oh No lo doy Nadie lo hace como yo Y recuerda que una vez siendo rey Siempre será el rey, motherfucker Nadie lo hace como yo Ellos maldicen, dicen Pero no compiten, cause baby I got too much flow Ellos maldicen, dicen Pero no compiten, quien lo hace como yo Ellos maldicen, dicen Pero no compiten, cause baby I got too much flow Ey, baby, I got too much flow A que no sabes hacer esto Les pido perdón Primero me presento Soy Jorge Alberto, el de la caricatura Me dicen talento desde que fui una criatura Los putos me decían No tienes la altura Hoy los arrebaso En la escena no figuran No les hago caso Eso va pa' la basura No pueden con uno en la pistola Soy locura Sabera Ha sido todo el año Esta es mi clase Si quiero los regaños No hay manera Que puedan hacer daño Ando modo avión Desaparezco los engaños Gozadera Ha sido todo el año Esta es mi clase Si quiero los regaños No hay manera Que puedan hacer daño Ando modo avión Desaparezco los engaños No lo doy Y recuerda que una vez siendo rey Siempre será el rey, motherfucker Lo hace como yo ¿Quién lo hace como yo? Ellos maldicen Dicen Pero no compiten Cause baby I got too much flow Ellos maldicen Dicen Pero no compiten ¿Quién lo hace como yo? Ellos maldicen Dicen Pero no compiten Cause baby I got too much flow Ey baby I got too much flow I got too much flow Oh I got too much flow Gracias.